Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo más. Hoy vamos a trasplantar el ficus grande al que le hice el injerto de raíz abajo, que lo vimos en el vídeo, os dije que le iba a trasplantar una maceta nueva. He aquí la maceta nueva y voy a prepararla para el trasplante. Si veis, aquí tiene cuatro agujeritos que son para de aquí a aquí pasar un anclaje y de aquí a aquí pasar otro anclaje para anclar el árbol. De ahí su rebuscado nombre. Pero, como este árbol lo voy a trasplantar y lo voy a colocar en su sitio y se va a pegar allí, pues probablemente hasta noviembre, si lo llevo a Mangafés y si no lo llevo a Mangafés, pues se pegará ahí el resto de su vida, pues yo no lo voy a anclar porque además es un árbol muy asentado. Hoy tenemos plaga de gaviotas. Enfoca ahí arriba, por favor, a las gaviotas. Mirad, este alambre que es para aguantar la rejilla, queda un poquito largo, yo siempre, un poco por estética, lo corto y ahora lo vuelvo a pegar un poco contra la maceta. Y ahora hacemos lo mismo con el otro. Este lo voy a hacer en el aire, así no tengo que levantar la maceta. Me refiero, en el aire me refiero a hacer esto. Veréis que sencillito. Que estos alambres están gordos, parece que no, pero cuesta doblarlos. Ahí, ¿veis? Lo pongo aquí, así, y ahora por aquí abajo. Corto, corto, y cambio. Y ya está la maceta preparada para el árbol porque no le voy a poner los anclajes. Ahora voy a coger primero a cada meikiriu, de grano grueso, y lo voy a poner en el fondo de la maceta, aunque esta maceta tiene poco fondo. Es igual de onda que la otra, aunque no lo parezca. Yo nunca, nunca, le pongo drenaje a mis árboles porque aquí hay mucha sequía y me conviene que el árbol retenga agua. En Galicia, por ejemplo, que llueve muchísimo, sí convendría que el árbol tuviera un drenaje abajo con grabo volcánica, con arena de sílice, o con cualquier tipo de sustrato drenante. Yo no necesito drenante, sino todo lo contrario, retención. Entonces lo que hago es que voy a poner un poco de sustrato a cada meikiriu, de grano grueso. La cada me está más oscura porque se me ha mojado, no tiene nada de particular. Veis, una pequeña capa finita de cada meikiriu, de grano grueso, para que el agua no se forme un fango abajo. Y ahora voy a poner a cada meikiriu, de grano fino, que es el que yo uso siempre para todo. Y la mariposa. Veis, hacemos la montañita del centro. He visto por aquí un palito. Esto es clásico que venga en la Kadama, la Kadama son, vienen de cantera, es arcilla, y entonces siempre viene alguna raicilla por ahí. Y las candeleras que tenemos hoy con las gaviotas. Eso por si alguien no se cree cuando yo digo que aquí estamos a pie de playa. Pues mira lo que tenemos aquí. Que bonito está quedando mi sustrato. Y ahora que ya tengo preparado el sustrato y la maceta, voy a sacar el ficus de la maceta suya. Voy a lavarle la raíz y lo voy a preparar para traerlo aquí. Así que vamos con el lavado de raíces del ficus y ahora vengo. Voy a lavarle la raíz y lo voy a preparar para traerlo aquí. Voy a lavarle la raíz y lo voy a preparar. Voy a lavarle la raíz y lo voy a preparar. Voy a lavarle la raíz y lo voy a preparar. Y ahora que voy a preparar. Voy a lavarle la raíz y lo voy a preparar. Voy a realizarla la raíz y lo voy a preparar. V27ra, voy a preparar un kidneys. Gracias por ver el video. 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 Entonces tenía, aunque no lo parezca, tenía menos espacio del que tiene ahora. Este árbol es un ficus que tiene muchos años ya y está totalmente establecido en esta maceta. Está precioso. Y si os habéis fijado en el video que acabáis de ver con esa musiquilla que a mí me gusta tanto, si os habéis fijado no tenía prácticamente raíces. No tenía prácticamente raíces. Eso es a lo que yo llamo, eso está, si lo queréis ver, entrar en Escuela de Bonsai Online, el riego. Eso es lo que yo llamo, aunque se da mucho en ficus, el síndrome de la raíz vaga. Cuando tú a una raíz le estás echando el sustrato, o sea, perdón, el agua encima, el árbol se acomoda y sus energías las gasta en otras funciones que no sea en ir buscando agua, porque no lo necesita. Si eso queremos evitarlo, porque es un árbol al que le queremos formar un buen pedazo de nevari, lo que hacemos, evidentemente, es regar en menos dosis y solo por los bordes, para que el árbol tenga que echar raíces lejos. En este árbol la verdad es que más nevari ya no nos hace falta. Es una monstruosidad de árbol, monstruosidad siempre, en el buen sentido, es una preciosidad. Yo adoro este árbol, ya os comenté que si me tuviera que quedar con alguno me quedaría con este. Y supongo que entenderéis por qué. Voy a seguir echándole sustrato. Bueno, pues voy a seguir con el sustrato, echándole sustrato. Ya lo de siempre, 70% Kadama, 30% Kiriuzuna. Ese es el sustrato que he utilizado siempre. Y como podréis comprobar, le ha ido muy bien. Le ha ido maravillosamente bien. Seguimos echando el sustrato, 70% Kadama, 30% Kiriuzuna. Si alguien tiene alguna duda de si ese sustrato se degrada o no se degrada, habréis visto que este árbol que llevaba 6 años sin trasplantarse, ha soltado sin meterle rastrillo ni kumade ni nada, toda la Kadama y todo el Kiriuz perfectamente sin que se haya degradado nada. Es perfectamente reciclable, por supuesto. Ese sustrato lo voy a coger y lo voy a reutilizar. Lo sacaré de allí, lo limpiaré y todo. Y lo reutilizaré para otros trasplantes. Bueno, ahora es importante con el palillo ir metiéndole el sustrato hacia adentro, porque estas partes de aquí he quitado mucha Kadama y mucho Kiriuz de lo antiguo. No por nada, sino para renovárselo, aunque ya os digo que era perfectamente, vamos, de hecho es perfectamente reutilizable y lo voy a reutilizar. Pero bueno, vamos a ponerle todo nuevo para empezar de cero y que se pegue aquí otros 5 o 10 años fácil. Esta vez lo he trasplantado, pues sí, os voy a ser totalmente sincero, lo he trasplantado 6 años más tarde porque quería cambiarlo de maceta, porque seguramente este árbol vaya a exposición este año. Si no, se hubiera quedado aquí 3 o 4 años más fácil. Es lo que tiene utilizar buenos sustratos. Por eso está el eterno debate de la utilización, y con esto por supuesto, ni quiero ni pienso entrar en polémica, de la utilización de sustratos baratos, que son baratos, pero aparte de la falta de nutrientes en muchos casos, que tenéis que, luego problemas de clorosis férrica, que tenéis que añadir suplementos y tal, porque el árbol no tiene los suficientes nutrientes, también es verdad que luego esos sustratos tenéis que cogerlos y tirarlos cuando se acaba. En este caso, la Kadama y el Kiryu que le he quitado a este árbol, que prácticamente me serviría para volver a rellenar esta maceta, como está perfecto, no está degradado, pues cogeré luego, lo sacaré, lo cribaré, le quitaré todas las malezas, las raicillas que pueda tener, las malas hierbas y todo, lo pondré a secar y lo volveré a empaquetar o guardar en su cajita, porque yo tengo una caja de plástico donde yo meto los sustratos, una caja del chino, de debajo de mi casa, y claro, la inversión, aunque en principio se gaste dinero uno en la Kadama y Kiryu, pero luego es reutilizable. Y como tengo la cámara al lado, me tenéis que escuchar súper cerca. Así, que no queden huecos de aire, súper importante, que no queden huecos de aire en ninguna parte. Me encanta esta maceta, está cogiendo una apariencia este árbol mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Hace... Pues fija, pues este árbol lleva conmigo 12 años ya, pues ahora 10 años, o 11, U11, compré, hablando con el amigo Carlos Tramujas, a quien aprovecho para saludar desde aquí, que está haciendo muchas demostraciones, mucho trabajillo por ahí, y a mí me alegra ver que sigue en el bonsai. Trabajaba en una empresa, yo le compré aquella maceta que le acabamos de quitar ahora, y esa maceta, aunque le venía muy bien, porque la que tenía antigua, era la maceta típica verde china, coreana, de origen, a mí nunca terminó de convencerme la maceta nueva, aunque es una maceta Jixin, que le venía muy bien, por el tamaño, por las medidas y todo, pero nunca, 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 nunca he sabido que maceta ponerle a este árbol, hasta que un día, vi esa maceta que vendía Antonio Torres, que también aprovecho para mandarle un saludo, aquí se dicen nombres, pero solo para bien, y pues eso, llegamos a un acuerdo, yo se la compré, y aquí está, y esta maceta me parece que es perfecta para este árbol, perfecto, perfecto, perfecto. Lo importante muchas veces de las macetas, y esto lo digo de corazón, es que les guste a uno, hay, cuando yo estuve en casa de Gustavo, que tenéis la colección particular suya en un vídeo mío, que pone, visita a la colección particular de Gustavo A. Burés, Gustavo tenía pinos negros en macetas decoradas, pero macetas decoradas preciosas, esta típica maceta china, blanca de porcelana, con dibujos azules y tal, y claro, él me dijo, que, que, él sabía que los pinos se plantaban en macetas sin esmaltar, pero que a él le gustaban esas macetas, y claro, desde el momento en que la colección es de uno mismo, lo importante, lo más importante, es que la maceta te guste a ti, por eso digo, os digo muchas veces, que no os obsesionéis con las reglas y con las directrices, que lo importante es que los árboles también nos gusten a nosotros, y en el caso de la maceta, pues exactamente lo mismo, es importante que las macetas nos gusten a nosotros, si lo que queremos ya es ganar concursos y esas historias, pues entonces ya habrá que ponerle macetas adecuadas, pero lo importante, si es tu colección y es tu árbol y lo vas a tener en tu casa, para verlo tú y disfrutarlo tú, lo más importante es que te guste a ti, y ese es mi mensaje, yo creo que por aquí ya está bien, ¿no? para el inmediato, ahora vamos a darle la vuelta, ahora va a pesar un montón, pues seguimos, echando sustrato, para, rellenar la maceta, y terminar con este trasplante de hoy sabadito, con muchísima calor, y ya mismo nos vamos a ir a comer, a bebernos un refresquito, fresquito, si no, no se llamaría refresquito, se llamaría recalentito, y sería asqueroso, la verdad, porque es porquería de bebida, en fin, una cosa con el caliente, mmm, ay Dios mío, eso es de la cara en la cabeza, y seguimos palilleando, es muy importante, hay mucha gente que piensa que esto no vale para nada, yo lo he escuchado personalmente, que esto no vale, sí vale, sí vale, es importante que no se queden huecos de aire dentro del sustrato, porque las raíces al aire ya sabéis lo que pasa, se mueren, necesitan tener sustrato, aparte esto es un sustrato de altísima calidad, señoras, señores, aunque normalmente nosotros cuando nos dedicamos a otros hobbies, por ejemplo a la fotografía, que puedes comprar periféricos carísimos, para que tu cámara tenga los mejores filtros, y los mejores accesorios, en el caso del bonsai, aunque el bonsai a veces sale que barato y a veces no, eso ya es un poco también de como lo monte cada uno, no podéis comprar un sustrato mejor que este, y no es caro, el saco de Kiryu vale 17 euros con 17, el saco de la calama cuesta 13 euros con 53, creo, no me acuerdo, y luego lo podéis reutilizar, luego lo podéis reutilizar, es el mejor sustrato, que le podéis poner a vuestro bonsai, vuestro bonsai se lo merece, y es un sustrato perfectamente reutilizable, reciclable, y no lo digo porque lo venda yo, se lo podéis comprar a quien queráis, si a mí mejor, pero se lo podéis comprar a quien queráis, lo importante es que vuestro bonsai, esté lo mejor posible, si utilizamos, voy a seguir haciéndome un poco el pesado, si utilizamos sustratos estériles, sustratos que no aportan nada, kadama con grada volcánica, kadama con pómice, pómice con pómice, kadama con akadama, etc., luego van a aparecer unos problemas en el árbol, vamos a ver que las hojas amarillean, va a aparecer la clorosis férrica famosa, que es falta de hierro, van a aparecer otras, otras, ¿cómo se dice?, de eficiencias, otras carencias, aunque un bonsai no pueda tener anemia, pero puede tener falta de muchos minerales, el tema de utilizar un sustrato estéril, yo utilizo por ejemplo solo grada volcánica, con arena de río, con pómice, y dices tú, y ahora yo le voy a echar al árbol lo que yo quiera echarle, voy a echarle unos aminoácidos, voy a echarle abonos líquidos, voy a echarle lo que yo quiera echarle al árbol, porque yo sé más que el árbol, pues entonces lo que estás haciendo es que todo lo que tú le metas líquido al árbol, le va a entrar directamente para las raíces, el árbol por supuesto tendrá algunos picos de minerales, que los tenga bien, y tendrá otras cosas que las tenga bajas, entonces nosotros no podemos saber nunca, no le podemos hacer un análisis de sangre al árbol, no podemos saber nunca de que está carente nuestro árbol, y que es lo que le sobra, si le ponemos este sustrato, él va a tener siempre nutrientes de los que alimentarse, no va a tener ninguna carencia, empezando por ahí, luego en el momento en que nosotros estemos regando nuestro árbol, y tenga una etapa de crecimiento fuerte, como puede ser la brotación primaveral, que es un desgaste grande, o en el caso de árboles de frutos, que tienen un desgaste muy grande, pues ahí lo que hacemos es echarle el abono, que es un suplemento, ojo, un suplemento, es un complemento, perdón, no, es un complemento, es una ayudita, por si el árbol tuviera alguna carencia, que pueda tirar de ese abono, que pueda cogerla de ese abono, que tiene muchísimos nutrientes, y muchísimas cosas buenas, ¿qué pasa? Que si el abono es orgánico, de liberación lenta, sólido, el árbol, solo va a coger lo que él quiera, y lo que él necesite, porque si nosotros a un árbol, que no tiene nutrientes en el suelo, le metemos un abono líquido, con mucho nitrógeno, primero podemos achicharar las raíces, y segundo, el nitrógeno lo que va a hacer es disparar la brotación, sea la fecha que sea, entonces claro, estamos volviéndolo con nuestro árbol, y eso no puede ser nunca bueno, lo mejor siempre que el árbol decida, lo que él quiere, lo que él necesita, y hasta ahí, puedo llegar. Ahora es importante siempre, bueno, en realidad no es importante, es más estético que otra cosa, quitarle al árbol el sobrante, del sustrato, siempre es bueno echar una montañita, para ir metiendo con el cepillo, de fibra de coco, pero vamos, este cepillo de fibra de coco, es algo que se hace, estrictamente para el bonsai, se fabrica para el bonsai, os vale exactamente igual, una brocha plana del chino, debajo de vuestras casas, a ver, así, una brocha plana, un cepillo chiquitito, yo tengo bonsai muy grande, que he cogido un cepillo de barrer, y con eso le he barrido, literalmente, el sustrato, ahí es donde cobra su sentido, su nombre, a ver, vamos a aprovechar, para quitarle todas las malas hierbas posibles, porque luego cuesta mucho, tenemos, dos trasplantes más programados, grandes de ficus grandes, uno es de un ficus de, un maestro, que ya no está con nosotros, que es Josep Berg, de un cambio que hicimos, pues yo solo cambio por un arce burgueriano, muy chulo, y el otro, es el ficus que conocéis, que fue el primer vídeo que hice, para el canal de YouTube, perdón por la cabeza, que es el ficus grande, del, el que le hice el injerto de la rama gruesa, ese ficus, señoras y señores, lo vamos a trasplantar, próximamente, comienzoom, queda bonito, ¿verdad? cuando se barre esto, a mí me gusta, vamos a procurar no tirarlo del suelo, el sustrato, que, que ya sabéis que la calama y el kiriu, es nuestro oro, si, mirad, y voy a hacer otra vez otro inciso, porque yo soy así de pesado, y así luego no quedan dudas, si tenemos un bonsai, y esto lo digo, para los que os complicáis la vida, con, con los medicamentos, con el bonsai, que está mal, que no sé cuánto, si tenéis un bonsai, le ponéis un buen sustrato, en la mayoría de los casos, a calama y kiriu, lo regáis con agua de calidad, con la, mineralización más débil posible, agua destilada, agua de osmosis, agua de los aires acondicionados, el que resuma, tal, y lo ponéis en una buena ubicación, vais a tener bonsai, para toda la vida, por supuesto, haciendo bien los riegos, echándole su abono, cuando haya que echarlo, yo, sinceramente, mira, esto, aunque es muy personal, os lo voy a contar, porque ya soy de la familia, yo he estado un año, con la economía, muy mal, por el que todos hemos pasado, por el paro, y yo he estado un año, que no pude echarle abono, a los bonsais, pero como mis bonsais, estaban en la calama y kiriu, pues estaban perfectamente, por eso os digo, que el abono, es un complemento, del que, en algún caso, podemos prescindir, siempre y cuando, tengamos un buen sustrato, así que voy a terminar, de barrer, que barrer, es una de las técnicas, que más me gusta, junto con pinzar, porque me parece muy divertido, y es de estos trabajos, que tú haces, y de resultado inmediato, luego voy a regar, con agüita de, osmosis, para que las raíces, estén bien limpias, y las hojas, respiren bien, y luego, me voy a ir a comer, como una bestia, aunque ahora mismo, tengo más sed, que hambre, porque tienen que ser, ya como las cuatro de la tarde, cuatro y pico, y hace mucho calor, ya vamos llegando al final, aunque nos guste, trabajar los bonsai, pero llegar al final, siempre hace ilusión también, vamos a vaciarle aquí, la casa del gnomo, que a mí me gusta mucho, me gusta tener, este hueco libre, que se ve el fondo, que el árbol, puede ser atravesado, por ahí, fíjate, ¿ves que se ve aire, por ahí atrás? Pues este, mira, voy a salvar la mano por aquí, mira, ¿veis? Aquí sale mi mano, pues hay un orificio ahí, que atraviesa el árbol, de hecho, cuando yo compré este árbol, ya os digo, hace ya 12 años largo, aquí había unas cuantas raíces, que atravesaban, y no lo dejaban ver, y yo quité esas raíces, porque quería, bueno, pues quería ese hueco ahí, me hacía gracia ese hueco ahí, que a lo mejor, volvemos a lo mismo, que a lo mejor, no es lo más correcto del mundo, porque da la impresión, de que el árbol, es más ligero, en la base, o lo que sea, pero es que a mí me gusta, pero es que a mí me gusta, y el árbol, es mío, y lo tenemos que disfrutar, mi camarógrafo y yo, así, y aquí, se acaba ya, el trasplante, de este ficus, al que yo llamo, el decapitado, que es muy feo el nombre, que no es su nombre, por supuesto, para exposición y eso, pero es que le corté la cabeza, para empezar a hacerlo de nuevo, porque tenía, un grandísimo defecto, a lo mejor algún día, mira, voy a hacerlo, voy a hacer un vídeo, de la evolución, de la evolución de este árbol, pero cuando tenga ya lápices hecho y todo, y explicaré, el por qué, lo trabaje o no, o lo hago estos días, mira, voy a hacer estos días un vídeo de, del por qué, este ficus está decapitado, pues bueno, voy a regalar el árbol, y nos vamos ya de aquí, y nos vamos ya de aquí, bueno, y ahora aquí, el mejor momento, del trasplante, que es el riego, os preguntaréis, por qué no he desfoliado este árbol, ya he comentado muchas veces, que en el trasplante, no es necesario desfoliar, simplemente, si hemos cortado muchas raíces, conviene equilibrar, el follaje, y descargar un poco de arriba, en este caso, no he cortado ninguna raíz, así que el follaje, se va a quedar igual, pero de todas formas, lo pinzaré un poquito, para darle forma, y, rebajar un poquito, de todas formas, la, la parte aérea, ya sabéis, que en el trasplante, después del trasplante, hay que regar, hasta que el agua salga limpia, por los agujeros de drenaje, aunque, la kadama, y el kiriu, estén, tamizados, siempre sueltan polvo, la única forma, de que no sueltaran polvo, sería lavando, y luego tendría que ponerlo a secar, luego con el secado, y el cambio de temperatura, volverían a soltar polvo, y volveríamos a lo mismo, importante, siempre, súper importante, regar los bonsais por detrás, eso es algo, en lo que siempre, cuando llegábamos a Aporno, hacía mucho hincapié, en que el bonsai, había gente que solo lo regaba por delante, por la parte que era accesible, porque detrás había un muro, te tienes que buscar la forma, para regarlo siempre por detrás, porque si no, vas a tener zonas más fuertes, y zonas más débiles, incluso puedes llegar a matarla, más trasera, y con esta última regaderita, son, fijaos, que son 4 litros cada regadera, no sé si esta es la cuarta, serían 16 litros ya, y si es la quinta, pues serían 20 litros, que se le ha echado, que por supuesto, en caso de un riego normal, es innecesario tanto, 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 una curiosidad, para que veáis lo importante, que son los efectos ópticos, cuando se eligen, diseños, estilos, o macetas, para hacer un árbol, más potente, más ancho, o más alto, y más delgado, sin cambiar el diseño del árbol, sin cambiar el grosor del árbol, en realidad, fijaos que esta maceta, da la impresión de que es mucho, más profunda, que la que le hemos puesto ahora al FICU, y fijaos que cosa más curiosa, es, exactamente igual, de profunda, que la nueva maceta, igual de larga, pero al tener las esquinas recortadas, el árbol tenía mucho menos espacio, aquí parece que es una maceta mucho más baja, lo que hace al árbol más potente, más bajo, más compacto, y más majestuoso, sin embargo, la maceta es exactamente igual de profunda, por lo que el árbol no se ve afectado, por una maceta más baja. Bueno, pues ya hemos terminado, con el trasplante de este FICU, ya habéis visto, que le hemos puesto, una capita gruesa de sustrato, luego encima le hemos puesto, de grano fino, y entonces, este sustrato, es de máxima, máxima calidad, está tamizado, no se degrada, lo habéis visto ya, que no se degrada, no tiene polvo, va a estar perfectamente aquí, los próximos 10 años, seguramente, no se trasplante, se trasplante hasta por encima de los 10 años, eso es la importancia, de hacer las cosas bien desde el principio, si nosotros este trasplante, nos lo hemos hecho, con la Kadama con Kiryu, en condiciones tamizados, a una buena maceta, y con un buen riego, que no deja residuos de cal, ni de sales disueltas, vamos, a tener, el árbol en perfectas condiciones, durante, ya os digo, los próximos 10, 15 años, fácil, así que, en este caso, lo caro, sale barato, un abrazo, hasta el próximo vídeo,